Qué lindo resultado, ¿no? Tremendo. Tremendo. Deseado. Impensado. Arrerón. Impensado después del puesto 28 en la clasifica. Sabía que era típico y que podíamos avanzar mucho, tanto en serie como final, así que feliz, feliz por este podio. Maniobras inclusive muy, muy, muy al roce, muy, pero muy finito todo. Sí, sí, sí. Sabemos que es un escenario que da para el constante curva contra curva y da para los sobrepasos. Así, bueno, pudimos avanzar bien. Creí que tenía para pelearle tanto a Otto como a Diego, pero no, tenían mucho más. Ellos me hicieron una diferencia sobre el final, pero más que conforme porque nos llevamos la punta del campeonato, así sea circunstancial, pero con un muy buen rendimiento. Qué lindo justamente aquello, justamente porque uno puede ir planificando un montón de cosas. Totalmente, totalmente. De todas maneras sabemos que si queremos ser los serios candidatos que pretendemos, tenemos que ir a ganar pronto, así que vamos a buscarlo. Allí está el testimonio de Jonathan Castellano.